buenos días chicos les cuento que estamos por acá en manizales vamos a ir a samanacaldas al pueblito de donde soy yo la ruta que tal como tal muestra mar directamente por toda la principal a subir al nevado después de ahí pasar a fresno hay manzanares marquetalia y samaná hay dos hay dos formas de llegar allá también uno se puede ir al cruce victoria samaná pero en este en este momento voy a ir por el otro lado espero les guste el vídeo se suscriban se compartan les dé like y pues nada muchachos vamos a mirar a ver cómo nos va son 166 kilómetros voy a poner en ceros otra vez acá el cronómetro de la moto para mirar a ver cuántos kilómetros más o menos no nos indica y pues nada muchachos vamos con todas y espero me acompañen salimos a las 12 y 20 más o menos bueno toca volver a pasar por el nevado y a chifar frío otro otro ratito pero con toda con toda vamos algunos centímetros más tarde bueno muchachos llegamos acá como tal a letras la parte más alta de esta carretera hace un frío impresionante acá en esta parte de acá bueno elevado el ruiz más o menos queda como por acá por este sector de acá bueno que pues como pueden observar está totalmente nevina entonces no no deja nada no deja ver nada pero si es por allá como por este sector de allá ya sí gracias a dios ya empezamos a defender bueno muchachos ya llegamos aquí aquí a al lugar donde nos divide la carretera manzanar espontánea y aquí de largo si quiero no consumar para mariquita pero en este caso nosotros si damos la vuelta por este lado tener mucha precaución bueno bueno es un sector que la verdad nunca en moto me había metido por este lado para llegar allá pero la carretera está bien pavimentada hay lugares muy bonitos para conocer hay cafeteras hay paisajes muy bonitos bueno muchachos como les parece que por acá en la vía hay un derrumbe algo anda mal sí no no bueno y pero afortunadamente el derrumbe no está por donde yo voy a cruzar el derrumbe continuado por aquí y la vía anterior era para llegar allá donde estaba ese derrumbe entonces vamos, vamos bien vamos a ver bueno muchachos como tal este es el parque, esta es la iglesia bueno hay que tener en cuenta que hay aquí en serio agua ardiente amarillo y aquí es manzanares que buen servicio bueno muchachos ya estamos llegando por aquí a Marquetalia otro pueblito que nos topamos en el camino para llegar a Samaná vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver muchachos creo que este es el parque principal señor ahí está el parque principal es un parque bastante pequeño estación de policía bueno aquí ya le dimos la vueltica al parque estación de bomberos ahí al fondo vamos a ver acá está la iglesia o a no hacer que esté mal y ese sea el parque principal está la iglesia está la iglesia por el hecho de tener la iglesia ahí al fondo por el hecho de tener la iglesia ahí al fondo en la iglesia un parque principal es un parque principal ya no hay que tener la iglesia pero no hay que tener la iglesia Aquí ya empieza el corregimiento de Samaná, vean lo hermoso este río, como pueden observar Hay bastante gente, por ahí, bañándose Bastante bonito, si me muerenlo por este lado y acá Ve lo extraño que se ve esa parte de allá, tuvo que haber sido que... No sé, como que... ¿Qué les puedo decir yo? Como que... Me quedo como sin palabras, o sea, fue como que... Algo... Hubo como un derrumbe en la parte de arriba Y lo arrasó hasta acá, esta parte de acá, pero... Digámoslo que fueron troncos y todo eso... Todo eso quedó por la parte de encima No se lo ha podido llevar por completo Armas de pérrío enorme ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.